Pues muy bien, vamos a proceder a hacer entrega de estas cues, de estas distinciones y vamos a pedir un aplauso y vamos a pedir que salgan a recogerla. She's in Trim de Tarragona, que han conseguido esta cue. También la ha conseguido Víctor Imagen de Vila de Cannes. Felicidades, bienvenidos, buenas noches. Estudio T de Barcelona, que consigue la Q y también la estrella global. Un aplauso para él, por favor. También le hacemos entrega de su distinción a Paco Parra, de corto y largo, de Huerca Lovera, que además recibe la estrella global. También la Q para Rafa Raso Peluqueros, de Córdoba, con su estrella global. Recibe también la distinción la Barbería Sevilla Este de Sevilla. Distinción también para Avenida Peluqueros, de Bilbao, que además tiene la estrella global. Un aplauso para él. Distinción también para Rosa Estrada Peluquería, del Pla de Santa María. En elegido consigue también su Q, Gaudí Peluqueros. También distinción para Merche López, de López Peluquería, en Bilbao. La distinción Q también para Barbería Chicho, de Ourense. En Ayamonte ha conseguido su Q, el Patio del Barbero. Felicidades también. En Barcelona, Luciana Sabariz, de Sabariz, Gertist, recibe su Q. Felicidades, Luciana. Y no solo la Q, sino también las estrellas global y creatividad para el Salón de Belleza, Carlos Valiente, en Alcira, Valencia. La Q, estrella global y creatividad también para La Pelu, de Boiro. Un aplauso para todos ellos. Son 16 personas que hacen más grande la familia de QG, 16 personas que han optado por el camino de la calidad, de la innovación, de la excelencia en el servicio y que han emprendido un camino que seguro que hará que cada día les vaya todo mucho mejor. Ya lo veis que hay gente que ha conseguido sus estrellas. Aquí, pues desde aquí, de QG, os anima a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir innovando, a seguir creando. Y os felicita de todo corazón, de forma muy sincera. Muchas gracias a todos los que han recibido la distinción Q. Y vamos a las menciones especiales con... Con... Vale, sí, os podéis retirar para que veáis cómodos y tranquilamente vuestro... Lo que sigue ahora mismo. Pues seguimos, vamos ahora a las menciones especiales. Josep María Figuera, director de QG, y Albert Catalanco, director, van a estar aquí en estas menciones especiales. La primera de ellas a la creatividad, por su trayectoria empresarial, por la difusión de la creatividad, por las colecciones que le han permitido ser uno de los pocos peluqueros españoles que ha participado en Londres en el Alternative Show. Y por último, por su compromiso con nuestra profesión, que le ha llevado a liderar el Club Figaro. Vamos a otorgarle la mención especial a la creatividad a Miquel Lucea. Entrega el distintivo Sergi Balcells, director de la revista Estética Moda Cabello. Bueno, vamos a pasarle el micro a Miquel, que nos va a dedicar unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Los premios, yo siempre he dicho, son con proyecciones de autoestima, que te ayudan a seguir adelante y a seguir luchando día a día. Luego, iniciativas como esta se suman para que la peluquería cada vez esté, intentemos que esté en el lugar que creemos que le corresponde. Así que muchas gracias por el premio y felicidades también por el proyecto, que son cosas necesarias para el sector. Y me ha hecho mucha ilusión que mi amigo Sergi Balcells me entregase el premio. Gracias, Sergi. Más menciones especiales. Vamos a la mención especial Global Salon. Por su visión en generar un enfoque diferenciado de negocio dentro del mundo de la estética. En tan solo ocho años ha conseguido contratar a más de 70 empleados. Cuenta con siete centros, con dos cadenas de belleza, la Divea Estetic y una agencia de comunicación especializada en el mundo de la estética. Por su objetivo final, que no es otro que el de ayudar a otros centros a mejorar su gestión para poder seguir creciendo profesionalmente. La mención especial Global Salon es para Cristina Álvarez. Global Salon a la gestión excelente del negocio. La recibe de manos de Julia González, directora del Salón Look Internacional. Bueno, que deciros que muchísimas gracias, que para mí es un honor recibir esta mención. Y que bueno, espero ser merecedora de ello y seguir trabajando para poder seguir creciendo con muchísima más gente. Y darle las gracias a mis compañeros que están aguantando como unos campeones hoy, después de tres días de feria. Porque más que compañeros, ya amigos, porque aguantar es un poquito fuerte para hoy. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos con la mención especial Innovación. Es para un empresario de nuestro sector con un poder de visión para innovar excelente. Es coach certificado con una visión global del sector, creador de un portal de formación online y de un club de ayuda a la profesión. Para que el peluquero tenga las herramientas y facilidades para liderar Club Beauty. Bien, esta mención es para Oscar Guinea, que hoy no puede estar aquí con nosotros. Tenemos a Jordi Trillas, director general de L'Oreal Profesional, que nos acompaña también hoy aquí. Y Oscar, que le pilló por sorpresa esta mención, nos ha dejado este vídeo para todos vosotros. Hola, buenos días. Sí, sí, soy yo, Oscar Guinea. Ah, muy bien, una carta. Perfecto. Pues muchas gracias. Oscar Guinea, sin remitente. Cúger, de Cúger, guía de la calidad de la peluquería del siglo XXI. Estimado señor Oscar Guinea, la guía de calidad de Cúger quisiera tener el honor de rendirle el homenaje, con la mención especial a la innovación por su trayectoria y papel referente en la innovación y el desarrollo de la peluquería española. ¡Buah, vaya premio, vaya regalazo! Estoy muy contento, esto es una gran noticia. Y veo que nos vamos a poder ver el día 6 de octubre a partir de las 8 y media en el Salón Look en la Noche de las Estrellas. Pero espera, 6 de octubre. ¡Es hoy justo! Hoy no voy a poder estar con vosotros. Estoy en Sevilla. No es posible, no nos vamos a poder ver. Pero bueno, no importa. Para eso es el premio a la innovación y a la tecnología. Buscaremos una manera de que estemos juntos. Dadlo por seguro. Bueno, pues ya veis cómo puedo estar con vosotros aquí en esta noche tan especial. Por cierto, estáis todos guapísimos y todas guapísimas. A ver, levantaros, levantaros y daros una vuelta, que quiero veros así con esos vestidos y con ese look tan fantástico. ¡Buah! Estáis ideales, súper elegantes, como debe ser para celebrar esta noche. Por cierto, hablando de celebración, mi queridísimo Mikel Lucea, felicidades por ese premio a la creatividad, súper merecido. Y para ti, Cristina Álvarez, que de alguna manera nos inspiras a todos por ese Global Salon, que sé que al final no va a hacer más que aportarte éxitos. Pues muchísimas felicidades también a vosotros dos y quiero adelantaros que el próximo año los Salones Oscar G estarán dentro de Cujer, certificándose y siguiendo el modelo de todos vosotros. Y sobre todo deciros que estoy muy contento y muy agradecido porque todos hayáis decidido que Oscar G sea la marca o tenga la mención a la innovación. Así que aunque no puedo estar con todos vosotros físicamente, estoy a través de la tecnología y quiero desearos de corazón muchísimo, muchísimo éxito. Yo sé que lo tenéis, yo sé que hacéis todo lo posible por ir a buscarlo. Así que de verdad, disfrutar como si nunca lo hubierais hecho, bailar como si nadie os viera esta noche y sobre todo ser muy, muy, muy felices. Hasta pronto, amigos. Pues ahí estaba Oscar Guinea, que nos ha dejado este vídeo. Vamos a entregarle la distinción a Cristina de las Manos de Jordi Trillas, director general de L'Oreal Profesional. Un aplauso para ellos. Ya sabéis que en esta noche de las estrellas estamos apoyando los salones, estamos siendo la brújula.